Nosotros vamos a hacer una categoría más dentro de desafío Ruta 40. Desafío en Zanusa va a llevar su categoría navegación con límite de velocidad. A un costo un poco más accesible porque son altísimos. Estamos hablando de un piloto FIM de 7.000 dólares, ¿viste? Nosotros estamos corriendo con un precio más accesible, 1.600 dólares, con un dólar intermedio. Tenemos una categoría Open que es intermedia. La categoría no está dentro de desafío en Zanusa, pero va a correr para pilotos profesionales nacionales a un costo de 4.500 dólares. Así que bastante accesible para nuestra categoría. Vamos a sumar un poco a la cantidad de pilotos del desafío. Te cuento que vienen muchos pilotos del Dakar. Por lo menos hay 45 o 50 extranjeros ya confirmados. Nosotros vamos a ser parte de todo eso. La verdad que trabajando con un poquito de miedo, pero bueno, tenemos la gente, las ganas. Yo creo que va a salir todo bien. Va a ser un grupito de 8 o 9 personas que cada cual va a tener su tarea específica, ¿no es cierto? En lo que es soporte de GPS, o sea, te cuento, podría que algunos no saben, pero el sistema de nuestro GPS es Rally System. El diseñador viene de Colombia, en este caso no puede asistir para dar un soporte, pero tenemos una persona en nuestro equipo y van a venir dos personas, una de México y una de Colombia, a trabajar con Rally System para manejar todo el sistema de navegación y poder hacer los cómputos de carrera. Eso, vienen desinteresadamente, así que la verdad que es un apoyo importante. Más la gente que va a estar, que se va a ocupar el rescate, que son unos amigos que tengo en Catamarca, que se dedican a hacer travesía, a hacer rescate, han trabajado en el Dakar. Así que eso va a ser un poco lo que es rastrillo y rescate. Y bueno, viene Claudio Cavillazzo, que es un experimentado corredor, que va a correr el Dakar también. Él va a estar trabajando con nosotros, seguramente haga los refueles, las asistencias, junto con un paramédico más. Otros dos paramédicos seguramente estén por dentro. Un equipo bastante compacto, pero con tareas específicas y eficacia a la hora de tener que hacer su laburo. Gracias por ver el video.